que onda amigos como estan? bienvenidos a un nuevo video pues para los que no saben quien soy pues yo me llamo Miguel Gómez y pues es un vlog de mi dia a dia pues pues ahorita andamos aqui empezando el dia a ver que sale bueno amigos pues como pueden ver se poncho la camioneta y ya la estamos echando a ella con el compredor compredor compro compresor jaja con el compresor y la estamos echando a ella ahorita vamos a ver que pedo bueno pues ahi esta aqui andamos arriba de la nizancita pues vamos a ver que pedo yo creo que ya se yo creo que ya tiene 35 ya yo creo que ya con eso oh ya vean amigos aqui tiene un clavo este no se si se oiga tiene un clavo ahorita pues ahorita les digo a ver que pedo que onda pues ahorita ya voy saliendo de mi casa voy a recoger a mi papá su trabajo y pues a recoger pues ya traigo ahí los botes para recoger un rato unos desperdicios y pues irme al rancho pues ya a ver que a ver que hacemos que onda que onda que onda como andan pues ya hice unas cosas ahí en mi casa y ya me vine para acá para el rancho aquí ando con mis compillas las vacas venia a traerles comida venia a traerles comida lo de verdura y todo ese pedo aqui andamos pues ahorita ahorita voy a bajar esto yo creo y y y ya voy a subir botes para ir al ejército porque toca hoy toca recoger ahora y pues ni modo hay que ir pues mientras ahorita voy a hacer unas cosillas voy a bajar esto y pues a ver que sale mas ahorita ahorita pues pues aqui estoy esperando mi a mi a mi papá que que me ayude a bajarle esto pues ahorita les sigo grabando a ver que que rollo que me ves cabrón te gusto o que tú pinche feo que ahorita los voy a asustar eh ahorita los voy a asustar para que vean como se mueven a mi putiz ay cabrones están esperando a que les a que les baje el desperdicio pero pues Tengo que hacer Tengo que esperar a que venga mi papá Para bajar esto A ver que pedo A ver que me dice Y pues aquí Aquí es el terreno Donde están las vacas Ya está bien pelón por cierto Ya no hay pasta más que Hay un pedacillo Y para abajo Tienen un buen de terreno todavía Pero con eso que ya se acabaron las lluvias Pues ya Ya no está saliendo tanto pasto Pues ahorita les digo A ver que pedo Bueno amigos Pues ayer ya ni les grabé nada La verdad que les echamos la verdura Mejor aquí a los puercos Como pueden ver Ahí tienen mugrero todavía Y pues aquí Ahorita Pues aquí es la zona Donde paren las puercas Esta es la jaula Se ve medio oscuro Pero pues ahí más o menos Ahí paren Aquí tienen sus puerquitos bebés Y ya después los pasamos A este cuadrito de malla Aquí tienen sus comaderos Donde comen alimento Y todo eso Y acá hay otra puerta Pues ahí está amigos Acá hay otros más Pero estos Están más grandes Que están Súper puerquísimos Súper puercos Están esos Y acá están estos Que hay un pellejo Un pellejo De De pollo Y acá están otras Estas van a Parir Estas son las que Las mamás De los puerquitos Y pues así Ahorita a ver que sale A ver Que otras cosas hacemos Y ahorita les digo Va Ahorita pues Vamos a lavar Todas estas cubetas Para tener Para mañana Y Pues nada Para lavar La camioneta Que te asuce Trae Desperdicio Y así Les iba a comentar Si Quieren que les haga Un ranch tour Un tour de rancho Pues Me los ponen En los comentarios Para enseñarles Pues Los caballos Los puercos Darles un recorrido Por todos los gallos Etc Etc Ahorita vamos a acomodar La camioneta Para mañana Aquí está La canija Ya no se ha punchado Por cierto Pues ahorita les digo A ver que onda Estas Bueno amigos Pues ayer ya ni les dije nada Ya no les grabé nada Porque pues ya llegué Me bañé Y me dormí Bien cansado La verdad Y ahorita pues Me levanté temprano Y ahorita estoy en unas clases Unas clasesillas Y pues ya Si les gustó el video Pues me apoyan mucho Si dejan su like Se suscriben Y pues comparten el video ¿Estás? Muchas gracias